¿Qué pasa con Juan Rivera? En esta ocasión, Juan Rivera quiso contar uno de los momentos más importantes en su vida, porque significó alejarse de uno de sus hermanos. En su momento, Lupillo Rivera aparentemente lo señaló de haberle quitado algo que no era suyo, y por esta misma razón señaló a Juan de ser la oveja negra de la familia. Yo le dije a Lupe, ¿sabes qué carnal? Ven por la p*** feria. En este video de poco más de 20 minutos, Juan Rivera mencionó que en su familia hay muchísimas cosas que han pasado, y que si un fanático cree que sabe muchísimo de la familia Rivera, la verdad es que no lo saben. Después de haber tocado un par de temas, Juan Rivera explicó por qué Lupillo Rivera en el 2013 lo señaló y desde entonces la relación está totalmente fracturada. De acuerdo a las declaraciones de Juan Rivera, todo comenzó cuando Lupillo resultó ganador de un carro Bentley en una rifa. El boleto que tenía Lupillo no lo pagó, pero como el vendedor se lo estaba cobrando a Juan, Juan terminó pagándolo. Ahora gente va a decir, pero Juan pues a lo mejor el boleto si era de él, no, no era de él. Para su buena suerte, ese boleto resultó el ganador. Juan Rivera recogió el auto y lo vendió, debido a que tenía algunos contratiempos. Cuando Lupillo Rivera se entera se puso como Hulk, aún así Juan le ofreció darle ese dinero, pero Lupillo lo que realmente estaba buscando según Juan era el auto. Yo lo había probado y empezó a decir eso, y mi carnal sabe que no es cierto. A pesar de todo lo que sucedió en ese año para el 2018, Juan le ofreció su apoyo a Lupillo, cuando estaba atravesando su muy complicado y súper público divorcio con la empresaria Mayeli Alonso. Por si esto no fuera suficiente, parece ser que según la versión de Juan, él estuvo apoyando la carrera musical de Lupillo. Tristemente después Lupillo Rivera volvió a declarar en contra de Juan y de su familia. Por esta misma razón, en este video, Juan le habla directamente a Lupillo Rivera, y le dice que si ahorita tiene algo que hablar, que lo hablen. Que nada más Lupillo diga a dónde, a qué hora y cuándo, y él está dispuesto a hablar. Después de esto, Juan Rivera también aseguró que Lupillo Rivera sabe perfectamente cómo el también cantante le ha hecho mal a cada miembro de la familia Rivera. Por esta razón, Juan Rivera aseguró que ya no piensa dejarse de su hermano, porque en su momento él se quedó callado, y ahí están las consecuencias. Por lo tanto, Juan no piensa pasar eso otra vez. Pásate de listo, te lo aviso, y empieza a hablar frec**as. Lupillo Rivera obviamente no se iba a quedar con los brazos cruzados, y a través de un video en su cuenta de Instagram, él publicó una indirecta. La enfer***** más grande que existe en el mundo es el c***** mismo. Muchas personas aseguran que este mensaje totalmente está dirigido para Juan. Tienes que aprender a ignorarlos, a perdonarlos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.